Música Empezamos bien Empezamos de puta madre, chavales Música Música Ya está, ¿no? Vale Armamento Munición Medipax Un completo, ya sabes Aquí no se puede pasar Ahí hemos dejado Una mina Básicamente Por si se arrimaban Que no Que no nos jodiesen vivos Aquí están las escaleras Vamos a ver Bueno Aparte del estrés que me está entrando ya Sin nada más empezar el capítulo Eh... Buenas chicos Bienvenidos a un capítulo más De FIAR Como estáis viendo Eh... Nos ha empezado Nada más empezar A ver Seguimos Música Decía que nada más empezar Hemos empezado con un vídeo Con una animación Y no quería interrumpir Para que pudierais escucharla Pero joder Que comienzo Que comienzo de capítulo, esplendoroso Vamos a ver, vamos a avanzar Fijaos como ya la cosa no va siendo tan fácil Ya tenemos 6 medipacks En vez de los 10 que íbamos siempre Con los máximos Si, le echo una brecha Al tío Le echo una brecha Muy gorda Vale, por aquí no hay nada Seguimos dando vueltas Perdonad si voy un poco rápido Pero en algún momento Me pongo nervioso Y empiezo a avanzar un poquito más Más concentrado Vale Hemos oído a alguien Hablar Hemos aumentado nuestro máximo de salud Ya tenemos 140 de salud Muy bien Esperamos a que se asomen Eso Eso ha estado bien Eso me ha gustado Me ha gustado Vamos a ver Si cambiamos de tipo de granada A ver si localizamos almenda Que falta Tiene que estar Ah no Que creo que ya Ya me lo he cargado con la granada Ya Eso Eso Ah me ha quedado muy bonito Me ha quedado muy bien Me siento muy orgulloso de mi mismo Vale Vale Por aquí no hay nada Uh No Granadas no Las granadas no nos gustan Sujétame eso Y tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde me des? Ahí no hay nada Vale Aquí tenemos Aquí debería haber un pavo Está ahí al fondo Está ahí al fondo A ver si tenemos ya No tenemos munición Del arma de francotirador Porque lógicamente Ni siquiera tenemos el arma de francotirador Así que imagínate la munición Seguimos avanzando El Menda Lo estoy viendo por allí Sujétame eso Sujétame tú esto otro Voy esquivando balas aquí Estoy haciendo un Matrix Estoy haciendo un Matrix Utilizando la cobertura De vez en cuando me dan Pues lógicamente Porque no son bancos perdidos Si no No me darían Vamos a coger la munición Esta de por aquí Como siempre La munición Vale su peso En Fucking orito No podemos coger Más Granadas Y ese Y ese Ese se ha encontrado Con un problema Vale Pues seguimos por aquí Avanzando Ya hemos limpiado Esta zona Nos faltaba ese Y Y vamos bien Vamos bien Vamos bien chavales Vamos muy bien Vamos avanzando Por ahí tenemos Unos Mendas también Y nos han dado Pal pelo No ¿Dónde coño me está disparando? Me está cosiendo la espalda El hijo puta Tres Cuatro Ah, pensaba que las estaba contando Vamos a coger la munición Nos está costando esta zona Nos está costando un dolor Uy Quita, 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 no Uy ¿Está ahí abajo? ¿Cómo lo ha hecho ese hombre? ¿Para meterse ahí? Ya está Ahí ha habido un fallo del juego Importante Estoy Estoy Con la mosca de la oreja Bueno, chavales Así lo he Aquí está poco Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Vamos a hacerlo con calmita Ese Estaba Andando De De Raticulí Estaba así andando para atrás No sé por dónde me van a querer venir Joputa Joputa Esta parte me cuesta un huevo Esta parte me cuesta bastante Cogemos ahí armadura Cogemos de todo Ya está, ¿no? Vale Esta parte me está costando Teco Y un poco más Este Llevo Yo Estoy Sí Vamos Bien Estamos Bien 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 Joder Están colando aquí de granada Que no veas Estoy ya con los Medipacks Jodido Hablando de Medipack Me cojo uno por aquí Vamos a coger Toda esta munición Potenciador de reflejos A ver si me acostumbro a usar los putos reflejos Porque desde luego No se ni donde tengo la tecla Sinceramente ¿Alguien? ¿Alguien más? Seguro que hay alguno más Porque esta gente Son así Son timados Como mala gente estos Vamos a avanzar Ahí hemos cogido Un poco de todo Yo creo que De momento Vamos a coger La pistola de clavo Ya me he cansado de ella Y no sale tan a cuenta Así que me voy a coger Una semi Una Un subfusil de asalto De esos que lleva todo el mundo Y así No me faltará la munición Vamos a coger este Medipack Que tampoco nos viene mal ¿Por qué me han tirado una granada Si no me han visto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ajá Vale Pues nada Chicos ¿Por qué tiro granadas Y le doy a la barandilla Y me rebotan Y me dan Y me dan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué hago esas cosas? Explícadmelo Mi hermano Cuidado 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 Este sır V Eine Quiere Puede Vale Vente Cuidado за ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ala! ¿No me entío una granada a mi puta cara o son de las mierdas? Cuanto, cuanto odio Y cuanta, cuanta mala leche hay por aquí, ¿no? Vale Y ahora que tengo que entrar ahí a lo, a lo camper, ¿no? Ah, pues, a lo loco Vamos a ver Ajá ¿Sabes lo que está pasando aquí dentro? Joder por culo Te lo voy a explicar yo Que me están dando el pulpo y no venís a ayudarme Cabrones Eh, actualmente No va a ser bueno para la salud Esa posición Hay uno que se ha escondido ahí No, no, no es mala idea Yo debería hacer lo mismo Correr a un sitio así Apartado y esconderme No, no es mala 8 Cojo Medipack, que estamos ya escasitos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los datos ya se están cargando Vale Yo he visto dos Vosotros lo habéis visto, ¿no? Han salido dos Salió dos Y solo uno está en el suelo Como sean invisibles me voy a cagar en su puta madre 80 veces Ya hablando en plata Casi mejor que no, que no, que no, que no te llame Hija mía, por tu propio, por tu propia salud Vamos a ver Estas plazas así abiertas No me molan un pelo Vaya Hijo de la gran puta Es que lo paso muy mal Es que lo estoy pasando muy mal Sí, son invisibles Son hijos de puta invisibles Acabamos de matar A un hijo de puta invisible Confirmado Me voy a cagar En todo lo que se menea Se ha muerto Hijo de la gran puta Y yo me voy a quedar sin luz Total, para lo que me sirve Se mueve por arriba Me cago en la... Toma por culo Hombre Una puerta Parla un rato ya Me están poniendo de los nervios Los putos invisibles Si es que no, 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 no No valgo para esto No valgo para esto No valgo para esto No valgo No valgo No valgo porque sufro mucho Sufro mucho Vamos a ver Vamos a ver Tienes tres Mereza de huevos Primero Mereza de Chaga Soy Chaga Bien realizado las indicaciones Y recomiendo que suspendamos el deseo Hasta que no juegue por esta causa La sincronización Los patentes son idénticos a los de la última vez Pero obviamente las consecuencias serían mucho menores Siguiente Mereza de Chaga Chaga Recibí tu mensaje Quizás has olvidado que te lo digo Desde el suelo Y que como resultado de ese punto desastre O que terminará con origen para siempre Ahora hablamos de un comandante Que con una experiencia militar Con una visión telemática con cientos de esos datos Que no piensas por sí mismos Si se preocupa ir con ordenación Imagínate lo que pasa Si terminamos con una solución declarada Siguiente prevención Más Hola Soy Más Acabo de hablar por teléfono Chaga Me preocupa su señal Me ha dicho que no hayas decidido Suspenderse temporalmente del programa Y estoy de acuerdo Si existe la más mínima posibilidad De una sincronización Hay que tomar todas las precauciones Voy a pasarme por lo que me converseo Y no comprobarlo personalmente Llámame al móvil y lo hablo Finítero no me deja Vamos a ver Yo creo que ya Esta zona Está Está explorada Así que sí Efectivamente Va a haber que entrar en esta Esa es la que me demostraba antes Va a haber que entrar aquí Romper este cristal Y claro Me va a salir otro pringado de estos Me va a salir por ahí además No se lo viera La pared Más rollo tengo Tengo mucho más rollo Tengo un mal rollo de la hostia Cogemos la munición Que susto me da la puta munición No puedo sacar dinero Para ir a montar No habrá armadura por aquí Yo que sé Armadura Vida Granadas Anti Invisibles Tengo un mal rollo de la hostia Me cago en el puto cuadro de la pared Y en la madre que lo hizo Estoy inspeccionando los cubículos Por aquí he venido Y nos queda solo Este despachito Por inspeccionar Y no hay nada En el puto despacho Así que Vamos a tener que salir de aquí Bueno Este despacho también Sí Este despacho lo habíamos inspeccionado Por aquí no hay nada Ajá Por ahí arriba ¿No? Claro Muy bien Muy bien Todo Todo ello Muy bien Aquí Así Por si acaso Vale Seguimos dando la vuelta Por aquí Seguimos dando la vuelta Por allá Ya estaba Ya lo estaba viendo Lo estaba viendo No me ha asustado esto Porque lo estaba viendo Vení Esto se iba a romper Y me iba a caer por ahí Estaba clarísimo Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Que ya nos estamos pasando Un poquito de aludoración Que Yuyu me está dando La sangre aquí goteando También ¿Qué le vamos a hacer? Y nada chicos Espero que os esté gustando mucho Porque yo lo estoy pasando muy mal Con el fiar de los huevos Y... Y nada más Los vamos a dejar aquí Y los vemos en el próximo capítulo Dadle un like Compartid el vídeo Y vuestras redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!